Me duele el corazón con la violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará Todo ese gran dolor Que noche no me deja descansar Pobre de mí No sé qué pasará Todo ese gran dolor Que noche no me deja descansar ¿Dónde estarán mis amigos? No los veo ¿Dónde estarán mis hermanos? No los adiós Solito he de vivir Solito he de vivir Solito yo me tengo que acabar Por ahí de mí Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar No hacer de padecer Si no hasta la razón voy a perder Pobre de mí Solito yo me tengo que acabar No hacer de padecer Si no hasta la razón voy a perder Solito yo me tengo que acabar 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 Pero viva mía Tengo acabado con mi vida Yo me tengo que acabar Yo me tengo que acabar Acabando, acabando Solito yo me tengo que acabar 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 Solito yo me tengo que acabar